Para que haya una víctima tiene que haber un agresor, entonces este agresor que pocas veces le ponemos atención, ¿cómo se forma? ¿cómo nace? Bien, todo sale desde el hogar. El bullying continúa siendo un problema frecuente en las instituciones educativas de México y de muchos otros países. Expertos en psicología aseguran que el origen de un buleador está en el hogar. Principalmente con los padres o los tutores o quienes se hagan cargo de este tipo de niños. Los niños por lo general a esa edad, en la infancia o en la adolescencia, están siempre reclamando un tipo de atención. ¿Qué tipo de atención puede ser? Como amor, cariño, que jueguen con ellos, los padres sobre todo. Al no recibir este tipo de atención por parte de los padres, por parte de la madre o el padre, ellos reaccionan de una manera controladora, de exigir la atención a los padres, de poder. Ellos ya están buscando poder. ¿A lo que los padres reaccionan cómo? Los niños reaccionan con violencia, con gritos, con golpes, con castigos. Entonces, esto es lo que va formando a este tipo de niños. Si el niño reacciona de una manera violenta, es de una manera activa. Entonces, este niño se va a ir haciendo el buleador. Los castigos por parte de los padres dan pie a que un menor se desquite con otro, siendo esta una de las principales razones para el surgimiento de un buleador. Y si el padre castiga, si el padre pega o la madre, entonces el niño lo que responde es ok, tú ganaste mamá, tú ganaste papá, pero la venganza, la venganza es muy dulce. Y como se vengan los niños es, ah, ¿no te gusta que no haga la tarea? Pues no la hago. ¿No te gusta que vaya mal en la escuela? Pues no la hago. ¿No te gusta que ande en las drogas, que le pegue a los otros niños? Pues lo hago más. Entonces, este es el nivel de venganza, en donde nace, ojo aquí, el niño, el que bulea, el buleador. En el caso de los niños que sufren bullying, el psicólogo explica que primero debe conocer cuál es la situación que viven estos menores en su hogar. Primeramente voy a tener una cita con ellos, porque ellos son los padres, a lo que muchas veces, lamentablemente, la mayoría de los padres no acceden a esto, porque entiendo que es difícil también. Pero para atacar este problema, creo que es muy indispensable, principalmente trabajar con los padres o los tutores de estos niños, porque es ahí en donde se origina el problema mayor. En cualquiera de los dos casos, ya sea el buleador o el buleado, el especialista recomienda la comunicación entre padres e hijos para combatir y prevenir esta problemática social. Alfredo Gómez, 10 Noticias.